Un accidente ocurrió a la altura de la avenida Pardo frente al futuro Coliseo Gran Chimú. Una camioneta Toyota Ilux de placa D10-792 impactó contra la parte lateral de un autótico de placa YIC-470, conducido por Jesús Avellaneda Eusebio, quien falleció en el acto. Los tres ocupantes de la camioneta se encontraban al parecer en estado de ebriedad y se salvaron de sufrir graves lesiones, ya que estaba implementada por sus bolsas de aire. Dos de los tres ocupantes lograron dar a la fuga, siendo detenido el conductor de nombre Gustavo Casana Alba, quien en todo momento se mostró tranquilo y solo evitaba dar cara a la prensa. Hasta el lugar llegó la fiscal de turno Liliana Cifuentes Ramos, de la cuarta fiscalía, quien ordenó el levantamiento del cadáver. Hasta el lugar también llegó la esposa del oxizo, quien protagonizó desgarradoras escenas de sucesión. Salvo. 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 Salva. Salve, pesquete. Quietito. Salvo. Salve, papa. Salve. Salve. Salve, mama, mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!